Hola, hoy te traigo tres perfumes que podrían valer más de $150 dólares, porque la calidad es fabulosa. Número tres, tenemos Authenticity Perfumes, Suede Mist. Siga fan de hacerle tantas cosas de perfume, ¿saben a qué me recuerda? A entrar en un hotel de 50 estrellas en Miami, en South Beach, y sentir lo que es una carpeta, una alfombra de primera clase, oliendo al lujo. ¿Y por qué? Aunque en esta fragancia tenemos un toque, que básicamente sería un clavo de olor, agarrándose muchísimo, afrutado, un toque de limón, de manzana y un higo que se siente al final, le dan ese poderío, le dan esa sensación tenaz, esa sensación de sentirse como uno libre, de sentirse rico, de sentirse fino, aunque sea un perfume de un precio bastante asequible. Para mí es de esas fragancias que podría entrar fácilmente a jugársela mucho con un toque de jazmín de anís, y es tan poderosa que te puede lograr hasta 7 horas en la piel, porque la concentración que tiene la fragancia es casi un 50%, y no te queda aceitoso en la piel, sino lo que da es longevidad. Te queda 6, 7, 8 horas en la piel y una estela moderada. También se puede utilizar en climas de verano, que es donde mejor se va a desenvolver este perfume, aunque ustedes lean, miren y digan en otras páginas de que es muy dulce y que el higo aquí fume que puede ir tropical. Ese toque de higo para mí es interesantísimo. Aparte es un perfume que está muy de moda, está muy hypeado en la comunidad de habla inglés. Tremendo aroma para jóvenes como para personas adultas, para ambientes abiertos. Escandaloso. A To TCT Perfumes Suede Mist. Siguiente perfume tenemos a Me Too, Me Too de Nano Bailes. Esta fragancia es oler angelical, es oler rico. Prácticamente es como oler a como los dioses antes o en la literatura. Te pones a imaginar, wow, el Olimpo, wow, cómo huele este Dios, cómo olería esta persona, cómo huele una persona angelical, una persona opulenta, una persona que tiene como esa sensación de que siempre olía bien. Y este es un perfume que te puede llegar a transmitir eso, que te puede llegar a tener un trasfondo muy, 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 pero muy interesante. Lo primero que a mí recuerda esta fragancia es mucha bergamota con muchos clavos de olor y a la misma vez una rosa. Pero esa rosa se siente bien, se siente un 50 femenino, un 50 para caballero, con un toque de jazmín ideal miscle. Para mí es una sensación como el de un té de jengibre de alta clase. Y eso podría valer fácilmente unos 200 dólares por la calidad nicho que posee, por esa peculiaridad de longevidad y estela, el poderío que se logra sentir en este perfume. La verdad es que es un perfume que puede evocar muchísimo oler angelical. La longevidad es buena que te puede llegar a durar hasta unas 10 horas en la piel con una estela moderada. Se puede utilizar tanto de día como de noche para oler exquisito. Me too, me too, no no bailes. Siguiente fragancia tenemos a Primera Perfumes Black Diamond. Primero que nada quiero aclarar que es una fragancia que a mi punto de vista no es una concentración Eau de Perfume. Para mí esto sería una concentración en extracto de perfume. Es poderoso, es intenso, huele espectacular. Y en pocas palabras vas a oler a un jeque árabe. Pues evoca muchísimo lo que es oler a Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque vamos a ir ahorita entrando a lo que son las notas. Que tienen cierta característica de oud animálico fuerte. Para los que no son amantes de oud, este no va a ser un perfume para ustedes. Y un toque de sándalo cremoso de fondo. Aparte va evolucionando muchísimo con una lavanda y un toque de iris. Un iris bastante fuerte. Pero nunca había visto que el sándalo, el oud y el iris se mezclaran y pudieran hacer lo que este perfume puede recrear. Oler simplemente llamativo, opulento, fino y bastante ostentoso. La longevidad es bestial, te puede durar hasta 18 horas en la piel y se puede quedar días y días y días en tu chaqueta. Si en dado caso te lo aplicas en el cuello o atrás, vas a oler ese perfume en la chaqueta si las utilizas todos los días. Es una fragancia súper poderosa. Y Estela, pesadita y moderada, pesadita y moderada, pesadita y moderada y se la juega así toda la vida de la fragancia. Tremendo aroma. No recomiendo para jóvenes, es un perfume más para personas ya adultas de unos 25 años en adelante. Lindo aroma. Primero de perfumes, Black Diamond. Amigos o de consulta de estas tres bellísimas fragancias, pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.